Cuando la asociación de productores se enteró de que la película ya estaba terminada, intentaron por todos los medios que la cinta no saliera a la luz. Es entonces cuando deciden informarle al presidente Luis Echeverría y a su hermano, quienes inmediatamente amenazaron de muerte a Piporro y su familia, motivo por el cual el actor tuvo que desaparecer de escena durante casi ocho años. Fue hasta 1993 que el Piporro reaparece realizando actuaciones especiales en telenovelas y teatros. Y es hasta 1999 que presenta su libro Autobiografúa y Anecdota Cunario, que relata con gracia y picardía los andares de su vida. Fue la madrugada del 1 de septiembre del 2003 que Eulalio fallece a causa de un infarto al miocardio. Su última aparición fue un día antes como conductor de un evento que se realizó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Esta fue la vida y obra de Eulalio González Ramírez, el Piporro. Nos vemos en la siguiente.